Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? El día de hoy estoy con, yo creo que el estudiante más chistoso que he podido tener aquí, mire cómo me mira, el estudiante más chistoso que he podido tener aquí en mi experiencia como profesor en este colegio y estamos hoy con Mohamed Ali Abubakar Yamina, que complicado, aquí todos se llaman Mohamed, alguien que se llama de India, Pakistán, normalmente hay gente de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, todos se llaman Mohamed. Sí, hay gente de Pakistán también, en Estados Unidos especialmente, y en India también, hay más muslimos en India que en Pakistán. So, a lot of people, it's unbelievable, in my classes, la mayoría son o Mohamed, o Ali, o Mohamed Ali, so if I say Ali, it's like it's five Ali's, Mohamed, seven Mohamed, oh my God, okay, so I call him Abu, that is your last name? Yeah, Abu. Abu. And don't ask me what is the meaning of Abu in English. You know, Abu, ¿ustedes conocen Abu, Abu, que es el de los Simpsons? Abu el de los Simpsons, el que maneja la tienda, aquí está, Royal Abu. Royal Abu. Abu. Sí, sí. Bueno, estamos aquí con Abu, Abu speaks Spanish, what do you know in Spanish? I know one word in Spanish, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, imagínense ustedes que yo los llamo y digo, venga, que pase el frente, que necesito tal cosa, que me responda tal pregunta, y me dice, Carlos, te quiero. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de seguridad, trabajos de seguridad, aquí en Australia, este muchacho se vino desde la India y tiene 21 años, 21 years old. Yo, él parece como de 30, pero me dijeron que tiene 21, entonces, y mire por el papeles, tiene 21, tiene 21, pero él dice que no, que es más grande, que no sé qué, blablabla, es el que molesta aquí en la clase, el que juega la vida y tiene trabajo de seguridad, acá trabaja de seguridad, nos va a contar un poco cómo conseguir trabajo de seguridad, qué papeles necesita, qué tan difícil es, cómo son los pagos, un trabajo que aplican muchas personas, y la parte asiática, entonces, recuerden, puede ser una opción muy buena para ustedes que están buscando trabajo o quieren buscar opciones laborales en otras líneas, mira, aquí nos toca como todo, la colma, el de mensajería, el de los domicilios, el portero, todo, entonces, vamos a hablar de la parte de los de seguridad, entonces. ¿Cuánto tiempo has trabajado en seguridad? ¿Cuánto tiempo has llegado? I've been working for last three years. Talk louder. I've been working for last three years. I've no idea what you're saying, for last two minutes, I was just watching. que él ha trabajado en los últimos años aquí en seguridad, los últimos dos años en seguridad. So, describe your job. How is your job? How is one day working in security? It's really easy when you're working at a static guard. I don't say about crowd controlling when you handle the people. If there's any kind of singer coming in the stadium or that's a crowd controller job, it's really hard. So you have to be active, but in the other job it's static guard, you just need to sit in your car, you can use your laptop, mobile, all night you can do online shopping, that's what I love, most of the things, and we can play games. Míralo, 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 aquí este muchacho. Entonces ahí, si te toca trabajar como en eventos y ese tipo de cosas que te toca estar pendiente de muchas buenas, vainas, les toca pesado, es pesado, les toca moverse. Pero si les toca estar como quietos en un lugar, como el portero del edificio, el portero del edificio, el celador del edificio, el celador del barrio, que entonces, ¿qué hace? Cuando él trabaja a veces en edificio o haciendo rotondas, que le toca, se queda en el carro haciendo las tareas del trabajo, porque me dice, por favor, déjeme, dígame que tengo que corregir que esta noche trabajo y puedo hacer los trabajos de la universidad. O también me dice que juega, hace buen juego, hace juegos online, hace compras, hace compras cuando está trabajando. Eso sí, le toca en las noches en este mar. What time do you start? A job? Yeah. It's a different time, it depends on the site, I usually work on a construction site. On Saturday, it usually starts on 1, and finish in the morning. And likes in the weekend, it starts on 66. It's a different job. It's a different job. This is a good video.